Sí, contento por el equipo porque creo que es un buen partido, es un bonito espectáculo, la gente se fue muy contenta y ojalá que sigan saliendo goles, muy contento por obviamente marcar y bueno, esperar que los buenos resultados se mantengan y bueno, ya partimos bien con el pie derecho, así que esperar mantener la localía, siempre ganar acá de local y obviamente eso nos va a dar una mayor cantidad de puntos para estar peleando arriba. Te vimos en años anteriores vistiendo la cazaquía de Coquimbo también aquí en este estadio, hoy defendiendo a San Marcos de Arica, ¿qué se siente marcarle a un equipo que tú también vestiste? Obviamente marcar ya sea al equipo que uno defendió antes o bueno, el equipo que sea importante obviamente para los delanteros estar marcando, así que no contento porque me tocó hoy día marcar, nos dio la posibilidad de estar tranquilo en el marcador y obviamente conseguir los tres puntos, así que disfrutándome ahora. Bueno, por último me imagino que te favorece más jugar como delantero que como lateral. De todas maneras, de todas maneras yo siempre he sido delantero, pero obviamente donde le sirva al equipo yo voy a actuar y si el profe determina que juegue, bueno, el lateral o el delantero yo lo voy a hacer de la mejor forma, así que sumando para el equipo, obviamente hay que jugar en cualquier posición. Vale, felicidad.